Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos aquí de vuelta en Roblox, pero antes de nada, si eres nuevo y aún estás suscrito, suscríbete, activa la campanita para que te llegue todo tipo de notificaciones al canal Ya sabes que puedes dejar un like y un comentario diciéndome que te ha parecido el vídeo y hoy chicos estamos aquí de vuelta en Fleeve Facility con Barry Galma Y como ya sabéis chicos, os dije que en el anterior vídeo de Fleeve Facility me pusierais retos que hiciéramos en los vídeos Antes de nada, un salito para Fabri, que es un suscriptor que ha entrado a jugar con nosotros y, Maricalma, ¿quieres explicar tú el reto o lo explico yo? Los retos Bueno, venga, lo explico yo, uy Venga, dale, va Vale, pues mira, para empezar me ha tocado bestia, pero bueno Mola, 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 mola Nuestros retos consisten en tirar la cámara hacia adelante, o sea, solo ver en primera persona Y además de eso, caminar hacia detrás, o sea, para atrás Por ejemplo, lo que estoy viendo chicos Eso que conlleva, pues que yo ya llevo la cámara principal porque al ser bestia ya tengo la cámara principal Pero es que no solo eso, sino que voy a tener que andar hacia atrás Efectivamente Efectivamente Lo que pasa chicos, es que el problema que hay es que no podemos andar para atrás Así que obligatoriamente nos tenemos que poner la cámara, bueno, la cámara principal, ¿no? Lo que viene siendo, sí, primera cámara Para que nosotros podamos andar para atrás Porque si no, no funciona Entonces, fuera de broma, son dos retos en uno Son súper complicados, ya habéis visto lo que me ha costado pasar por allí Que, uuuh Vale chicos, vamos a ver cómo lo hacemos Mira, va a ir este chico Así que yo, bueno, no, voy a ir con él, voy a ir con él Mejor, voy a ir con él Ya habéis visto chicos, ya lo puedo decir Porque sé que Maricalma ya no va a venir Ya no estoy Lo que estaba diciendo chicos, que como habéis visto Me ha costado mil veces subir las escaleras del centro O sea, me explicáis lo complicado que ha sido Porque claro, entre que voy de espaldas y no veo Es un problemón A ver Me tengo que guiar por los sonidos Y yo por los sonidos, la verdad que no me guío mucho Ya verás que me lo encuentro de cara Verás, Maricalma, por favor Me entran ganas de... Está muy callado chicos, está muy callado, eh Es que yo no sé si sale a cuenta a ir... Ah, la han salvado, vale Yo no sé si sale a cuenta a ir a que lo salve yo, la verdad A ver ¡No! Oye, tú te estás riendo de mí, ¿verdad? No Sí A ver, que me ubique yo Aquí, vale ¡Oh! Amiga, no falles ¿Dónde está? Aquí ¡Oh! Entraba la primera Por la puerta ¡Holi! Esa se debe estar quedando flipando Yendo a un señor yendo para atrás Ah, mira Gracias, amiga A ver que yo me guíe ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡No voy a poder salir por la puerta, chicos! Vale, vale, estoy ¿Por qué miro para abajo? Es que encima estoy mirando para abajo Es que tiene narices Tú, Maricalma, eres muy malo, ¿eh? ¡Cállate! Eres muy malo, Maricalma ¿Y qué he hecho yo ahora? Pero mala persona, ¿eh? Ah, pues también Bueno, lo tienes todo ¡Oh! ¡Maricalma! ¿Qué? Se ha congelado Por tu culpa Anda, que no lo sabía ¡Arianna! ¡Ah! ¡Ay! ¡Corre, güey! ¡Que no sé dónde estoy! ¿Dónde estás, Ariana? Oye, que me he perdido Mejor 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 En lo que hay ¡Uy! Hola Hola, amiga ¡Aló! No, no, no Es que estas Es que se deben quedar flipando Viéndome, de verdad No me extraño Hombre, a mí me daría vergüenza Uy, este ya está hackeado ¡Uy, de verdad! Nunca me he sentido tan inútil De verdad, Maricalma Me estoy sintiendo súper inútil, ¿eh? Es lo que A ver, aquí No, este ya está ¿Aquí dentro? Aquí normalmente hay A ver Pues no Oye, muy complicado ¡Uy! Ostras, ahora me... Me... Uy, ya no sé dónde estoy ¿Ves? Ya no sé si he vuelto a salir por la misma sal... Ya no sé si he vuelto a salir por la misma salida Pues he salido por la entrada Ya lo sé Es que no lo sé A ver Ah, aquí No Porque esto es muy complicado, chicos De verdad ¿Cómo se nota que Maricalma... Bueno, sí, Maricalma ¿Tú cómo los estás pillando? Si estás mirando para atrás Porque... Han fallado y he visto ¿Usas hacks? No, han fallado el ordenador y he podido ir ¿Estás seguro, Maricalma? Al cien por cien ¿Y si te digo que tengo pruebas? ¿De pruebas de qué? Falsa De lo que dices ¿Mientes? ¿Cómo te quedas? Pues igual, porque no he mentido No te creo Vale, vale, vale Quedantes ordenadores ¿De qué vas, Maricalma? Déjanos a... ¡Ay, que la he dado! ¡Arianna! Está muerta, está muerta Ya, ya, por eso ya lo voy Lo siento, Ariana Unicón Si estás viendo este vídeo De verdad me sabe fatal Pero... He hecho lo que se ha podido, ¿vale? Mentira Eh, sí Sí, al menos Es que ya le queda muy poca vida Ya veía yo que no... ¡Ay, de verdad! Es que quiero acabar de hackear Mira, un momento Voy a acabar de hackear este Uy Sinvergüenza No veo una mierda Esa boca Perdona No veo nada ¿Cómo se ha salvado? Pues no lo sé Quizás está bug Quizás está bug Y hay otro Puntate en el Uber ¡Ah! Uy, esto es muy complicado Vale, vale ¡Uf! Angeluki Lo que me ha costado Vale, 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 vale Uy, de verdad, esto de hacer retos no mola, eh Y encima... Ah, no, me saqué la que quedaba No, sí, sí, es nivel 2 ¡Uf! ¿Por qué? Maricalma Es que no eres nada comprensivo Es... Yo solamente hago mi trabajo No, es que no llego a salvar a la pobre señora Es lo que hay Cada uno obtiene lo que se merece Eres un poquito campeón, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Que no tira para atrás! Estás mirando recto, desgraciada Que no puedo subir por aquí ¡Ah! ¡No! ¡Se me ha congelado! ¡No! Maricalma ¡Aaah! ¡Que no seas! ¡Maricalma! ¡Por favor! ¿Cómo te doy? Tengo que mirar para adelante, para adelante Vale, vale, vale ¡No! No, no Me puedes dejar escapar Me puedes dejar escapar Solo te diré eso, ¿vale? Por favor, respétame Solo que andas a ordenadores No sé ni dónde estoy Maricalma, te estoy viendo Bueno, no Hace rato que te he visto ¿Qué? Un poco con la pared Pues vigila, no te choques tanto Vale, 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 vale Uy, esto es muy complicado, eh Es que encima como para ver, ¿sabes? He vuelto al mismo sitio de antes Voy a llorar No puede ser Yo estaba hackeando un ordenador antes Y ahora ya sé que lo he perdido A ver, por aquí A ver Esto, a ver, aquí normalmente hay Por favor, aquí lo reza al santo ¿Cómo sabe el suscriptor que estás grabando? No hay nada No lo sé Pero no hay nada A ver Por aquí Por aquí, por aquí No, no Por aquí es la entrada de esto Tengo un ordenador Yo he encontrado uno Y tú no Que lo sepas Pues yo voy a llorar Llora, llora ¿Qué le pasa? Cosas mías No me hagas mucho caso, eh Ya, ya Que he pasado cerca, ¿verdad? No, no, no No, sí Yo creo que estoy en el Justamente En contra tuya Porque tú te has ido por un lado Que yo lo he visto Y yo me he ido Justamente por el contrario O sea, ya te digo yo Que cerca no estás Otra cosa es que Bueno, no sé por qué Ya, es que hablas más de la cuenta En realidad No No No, yo hablo lo que tengo que hablar Pero ¿Cómo sabe el suscriptor Que estamos haciendo un reto Para mirar hacia atrás? Hombre, porque Vas andando por al lado Y ves de golpe Alguien que está mirando Para atrás Porque yo qué sé Yo estoy hackeando Y veo de golpe Alguien que está De espaldas andando ¿Qué quieres que te diga? Mari, calma Yo también pienso que esté Vale, vale, eh Vale, vale Pues sí, está o bugueado O perdido Porque no sabe qué está haciendo ¿Me entiendes? O noobs Somos noobs A ver, si este suscriptor Sabe que noobs no somos Y que sabemos andar También sabe No, yo no sé andar Bueno, tú ves que eres especial No sé Por eso te toca a la bestia Oye, no encuentro ordenadores Busca, busca No encuentro Como si fuera un perro ahí No encuentro nada Que me tenga yo que callar Eres mala ¿Dónde está la pinche puerta? Animal rastrero Escoria de la vida ¡Ay, no encuentro nada! A ver, la puerta Pero si has hackeado uno ya Porque eres tan falsa Es mentira Yo no he hackeado nada, eh Sí O quizá porque estoy solo Puede ser que se hackeen No ¿No? Te has ido tú Que a mí no me vaciles Mentira Verdad Solo te preguntaré Donde estaba el ordenador Que has visto antes Uy, amigo En mi corazón Pues no Porque no encuentro nada No, para acá no Anda No encuentro nada, de verdad Tengo los dos que faltan Los dos Sí, mi niño No te me vas a quedar A campear allí, verdad Hombre Como lo sabes Maricalma No me seas cruel Es que claro que soy cruel Maricalma Me tengo que escapar Gracias Pues escapa Te estoy escuchando Y ya lo veo Qué cochina Qué cochina Has hackeado el último que quedaba Que sabía yo No Sí, hombre Pero ¿Y cómo lo sabes? Hombre Porque sabía dónde estaba Mentira Yo ese no lo he hackeado No sé qué estoy haciendo No sé Es que no sé Ni dónde están las puertas Te tenemos Pues no me viera ninguna Te tenemos Voy a intentar verte A la cual vas Y así yo voy a la contraria ¿Qué te parece, Maricalma? Pues que Eres una sinvergüenza Sí, soy A ver Por aquí no es No, Maricalma Por favor, por favor Por favor Maricalma Estás yendo de frente Maricalma Que te estoy viendo Maricalma Maricalma Por favor Por favor Seamos amigos Maricalma De verdad Maricalma Que no sé ni dónde estoy yendo Maricalma Te estoy viendo girarte Es que te tengo que dar Con el martillo Por eso No, no No me tienes que dar Aún no has aprendido el juego Creo, eh Creo que no has aprendido el juego Maricalma ¿Cómo se puede ser tan falso? Me estoy poniendo muy de los nervios Maricalma No estoy ¿Seguro? Segurísimo No te creo No, pero lo estoy pasando muy mal No, no, no No, Maricalma Maricalma ¿En qué puerta estás? A ti te lo voy a decir Maricalma ¿Qué? Adiós Lo sabía Lo sabía Reto completado No me lo puedo creer No lo hemos completado Bueno, tú no Tú en tu caso no Yo sé Yo me tenía que girar para darte Bueno, sí En realidad lo hemos hecho los dos bien Lo hemos hecho los dos bien Lo hemos hecho muy bien Así que vamos a despedir de espaldas ¿No? Lo veo yo Lo más apropiado para este vídeo Así que chicos Espero que os haya gustado mucho mucho Este vídeo Ya sabéis El canal de Maricalma En la descripción Un besazo Súper, súper grande Me podéis poner más retos Por los comentarios De hecho Estoy viendo que todos Son suscriptores Así que un saludo para Fabri Para Ángela No, para Angelukis Y para Arianda Y nos vemos En próximos vídeos ¡Chao, chiii! Adiós